Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de los ATCs. Bueno, pues los ATCs son unas pequeñas tarjetitas, como si fuesen cromos, que se hacen en serie para intercambiar con otras personas. Y en este caso, el intercambio en el que yo he participado es un intercambio que organizó Curisu. El intercambio de ATCs consiste en que la persona que organiza el intercambio propone un tema y el resto de personas que participan realizan su ATC a su estilo. Siguiendo la temática que la persona haya propuesto, pues se realizan tantos ATCs como personas que vayan a participar en el intercambio. En esta ocasión, Cristina Curisu nos proponía la temática flora. Este es el que me ha enviado Cris. Cris, mirad que bonito es. Vale, que venía acompañado de unas chuches escraperas. Este de aquí es el que nos envió Marta, de Marta Vainola. Mirad que bien preparadito venía dentro de la carpetita que también la ha hecho ella. Con la carta, unas chapitas de su colección. Y aquí está el ATC que ha realizado Marta. Mirad que bonito es también el de Marta. Este que tengo por aquí es el de Belén. Mirad que bonito también el de Belén. Que venía acompañado de esta acuarela, que también la ha realizado ella. Y una bolsita con unos regalitos. Este es el que me manda Laura. Laura in Good. Mirad que bonito es el de Laura. Muy de su estilo, con los colores que a ella le gustan. Que venía acompañado por esta pelucita. Y este es el mío. Este es el que yo he preparado para enviarles a cada una de ellas. La peculiaridad de los ATCs es que siguiendo la misma serie, todos tienen que ser diferentes. Siguiendo el mismo estilo, pero que cada uno tenga algo diferente. Y luego por detrás llevan una serie de datos. Pues el tema, la serie, el número. Si no, el número quiere decir, en este caso hemos hecho, hemos participado seis personas. Pues cada uno de ellos va numerado. Uno de seis, dos de seis. En este caso este es el seis de seis. La fecha del intercambio, la autora y las redes sociales. Y bueno, pues os voy a enseñar el proceso de creación de los ATCs que yo hice para el intercambio. Si os apetece ver cómo lo he hecho, pues quedaros que empezamos. Lo primero que voy a hacer es de un papel de acuarela voy a ir contando todos los ATCs que necesito. Las medidas de los ATCs tienen que ser de 2,5 pulgadas por 3,5. Ahí voy contando todos los que ya tengo. Y una vez que los tengo todos cortados, lo que voy a hacer es, con la tinta Distress, voy a ir entintándolos. Con una esponja en forma circular, desde fuera hacia adentro, voy extendiendo la tinta para que no se note mucha, para que no deje muchas marcas. Y una vez que los tengo todos entintados, con un pulverizador de agua, lo que voy a hacer es echarme un poquito de agua en la mano y a espolvorearla sobre los ATCs. Y como la tinta Distress reacciona con el agua, pues donde ha caído agua, ¿veis? Se quedan las manchas más blancas. Y ahora con el gel perlado de Carrot Cake y un stencil, lo que voy a ir es haciendo, ¿veis ahí? Lo voy aplicando con el dedo, pongo el stencil, aplico el gel perlado y me queda el dibujo de las ramitas. Y ahora con estas flores que ya tenía preparadas, que os enseñé a hacerlas en un vídeo anterior, pues voy a ir viendo la distribución. Como me gusta, la combinación de la flor con la rama en cada uno de los ATCs. Y una vez que las tengo, les corto un poquito las ramas para que no sobresalga por debajo. Y con un papel vegetal, lo rasgo y lo voy a poner ahí un poco tapando las ramas de la flor. Ahora con una cartulina blanca corto un trozo y sobre este trozo de cartulina voy a escribir la palabra ilmarcesible, que es el título que yo les he puesto a los ATCs. Ilmarcesible significa que no se puede marchitar. Bueno, creía que era una palabra bastante adecuada para el tema de los ATCs y bueno, pues me decidí a escribirla. No os he grabado el proceso de todos porque si no se haría un vídeo muy largo, pero bueno, os he puesto dos o tres. Entonces, pego el papel vegetal y sobre el papel vegetal pego la cartulina con la palabra. Y finalmente les doy un toquecito con los Crystal Drops de nubo. Y finalmente, una vez que ya los tengo todos listos, pues por detrás les voy escribiendo todos los datos que os comentaba al principio. El tema, la serie, el número de ATC, la fecha, el autor y las redes sociales. Y nada más, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejádmelo en los comentarios. Si tenéis alguna duda, alguna consulta que queráis hacerme, pues dejádmelo en los comentarios, que yo estaré encantada de responderos. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!